A este 31 de marzo se contabilizan 347 casos positivos por COVID-19 en nuestro país, con un rango de edad entre el año y los 87. 167 mujeres y 180 hombres, de los cuales 320 son costarricenses y 27 extranjeros. Se registraron casos positivos en 52 cantones de las siete provincias. Por edad, hay 309 adultos, 24 adultos mayores y 14 menores de edad. Se descartaron hasta el momento 3,498 personas. Cuatro personas se registran como recuperadas y se contabilizan dos fallecimientos. 15 personas positivas por COVID-19 están hospitalizadas, ocho de ellas en cuidados intensivos. Estas últimas en edades que van desde los 36 y 69 años. En la región brunca se mantienen los seis casos. Tres en Pérez Celedón, dos en Cotobrus y uno en Osa.